Este 20 de agosto, además de elegir a un binomio presidencial y a los asambleístas, los ecuatorianos debemos pronunciarnos sobre dos consultas populares. Si vives en Quito, la del Choco Andino, y a nivel nacional, la del Yasuní y Tete. Pero, ¿de qué trata la consulta del Yasuní? Aquí te lo explicamos. En esta consulta se debe responder sí o no a la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Este bloque es operado por Petroecuador y se extraen diariamente unos 55.000 barriles de petróleo, lo que equivale al 11% de la producción nacional, que ronda los 480.000 barriles diarios. Si gana el sí, el petróleo se mantendrá bajo tierra. Y el país tendrá un perjuicio de unos 1.200 millones de dólares al año y de 13.000 millones de dólares en 20 años. Si gana el no, la actividad petrolera seguirá en esa zona con normalidad. La producción y exportación de petróleo es uno de los principales pilares de la economía del Ecuador. En 2022 generó ingresos de cerca de 10.000 millones de dólares, lo que equivale al 8% del Producto Interno Bruto. Ecuador se prepara para ir a las urnas y toda la información de estas elecciones la encuentras en todas las plataformas de Diario El Universo.